Padre nuestro que estás en los cielos gracias te doy por este día Señor gracias por tu palabra mi Dios que sigamos siempre escuchando tu palabra y que tu mensaje el propósito por el cual no la dejaste Señor podamos comprenderlo y vivirlo mi Dios muchas gracias por tu amor gracias por esta carta que hizo tu apóstol Pablo gracias Señor por este mensaje tan hermoso ayúdanos a guardarlo en nuestros corazones y que florezca dentro de él muchas gracias mi Dios en el nombre de Jesús Amén Hola queridos amigos, amigas, ¿cómo están? hoy tenemos un nuevo devocional con esta maravillosa carta a los Efesios yo la escogí porque la había estado leyendo y apuntando muchas cosas hermosas que yo sentía y entendía leerla hoy tenemos la porción de Efesios 3 del 14 y bueno hasta el 21 que es la última porción del capítulo número 3 donde hemos estado entendiendo que Pablo quiere que comprendamos el grande y profundo amor que Dios tiene para nosotros y esta no es la excepción vamos a leer esta porción dice cuando pienso en todo esto acuérdense que nos venía diciendo que el plan de Dios era que nosotros los gentiles le conociéramos y unirnos al pueblo de Israel el cual él tomó para ahí comenzar su obra en el ser humano y mostrarse a sí mismo qué es lo que él quería para nosotros y también el plan de salvación que él tenía para toda la humanidad vamos a leer dice cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra pido en oración que fíjense de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios la vida y el poder que proviene de Dios que hermoso yo titulé este devocional raíces profundas eso es lo que Dios quiere que nuestras raíces estén profundas 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 bien agarradas a nuestra roca a nuestro Dios y podemos ver pedacito pedacito lo que Pablo escribió fíjense primero nos dice que cae de rodillas y eleva una oración al padre pues como no agradecer cuando él se dio cuenta que su llamado iba a tener mucho mucho mucha cosecha y él está contento y agradecido porque los los efesios sienten mucho amor por el padre y por los hermanos entonces Pablo está agradeciendo por eso pero nos dice pido en oración que sus gloriosos inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces quiere decir que cuando seamos fortalecidos entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él echarán echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes aquí es lo que quiero que entendamos primeramente Pablo está pidiéndole a Dios que nos fortalezca en el espíritu por medio de su espíritu que nos fortalezca nuestro ser interior porque eso es lo que somos el exterior es el estuche donde nosotros habitamos y Pablo dice que los fortalezca por medio de su espíritu recuerden que el espíritu es el que Jesús envió para consolarnos para redarguirnos para llevarnos a toda verdad para recordarnos todas las cosas de esta manera si nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros que por experiencia propia déjenme decirles que a veces creemos que estamos dejando a Dios trabajar en nosotros pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos cosas bien arraigadas bien arraigadas como esas raíces fuertes de las que habla ahorita Pablo que nos estorban que creemos que así debe ser en mi caso quiero decirles que acabo de descubrir algo que es muy fuerte muy arraigado en mí y que es que yo creo que a veces en muchas ocasiones he creído tener la razón en muchas cosas y que si no si los demás no lo ven así yo 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 siento que están mal siento tan profundamente tengo tan arraigadas ciertas ideas y conductas que no doy lugar para que los demás puedan también decidir pensar por sí mismos y decidir sus propios caminos sus propias decisiones porque yo quiero como dicen que la mujer es que quiere tener el control no es a propósito es simplemente que quisiéramos que todo saliera bien que todo saliera perfecto que todo fuera bonito y más cuando amamos a Dios sin embargo él me mostró que yo estoy estorbando a su obra y yo quiero pedirte que tú recapacites rectifiques pienses y medites que está estorbando en ti para que Dios haga la obra y pídele que él te lo revele porque él me lo reveló a mí a través de mi hija y yo me frené así así como cuando las caricaturas no meten los pies así para frenar yo dije cierto es muy cierto y no estoy confiando en Dios entonces les digo esta confesión es muy difícil a veces aceptar sus errores pero yo quiero decirles no no dejen permitan que el Espíritu Santo obre en ustedes permitan al Espíritu Santo que a través de todos sus recursos por eso Dios nos manda congregarnos leer su palabra orar pero muchas veces vas a dar a tu familia a una película a una canción a la problemática de a lo mejor un amigo un matrimonio una amiga que tú vas a recapacitar en ti y Dios te va a abrir los ojos en el nombre de Jesús yo lo creo que si tú buscas de él constantemente que si tú le amas tarde o temprano él te va a decir lo que está estorbando él te va a ayudar a ser fuerte en tu espíritu a tener claridad mental emocional física pero sobre todo la espiritual y esa claridad te va a llevar a tener raíces fuertes y profundas en el Evangelio de Dios y fíjate que hermoso una vez que hacemos esto dice que Cristo es que en serio ay es tan hermoso estudiar acerca de la llenura del Espíritu Santo y se sean llenos quiere decir que no estamos llenos del Espíritu Santo podemos estar sellados con el Espíritu Santo pero debemos llenarnos de él llénate 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 de él para qué para ser fuertes en el Espíritu y dice de esta manera poco a poco Cristo se va a ir formando en ti poco a poco Cristo va a ir habitando dentro de ti en la medida dice en que confíes en él y si nosotros tenemos rudimentos antiguos de los cuales debemos desechar va a ser difícil confiar en él vamos a confiar más en nuestras propias fuerzas en nuestras habilidades en en el control que nosotros queremos ejercer para que todo salga bien según nuestro entendimiento pero dice y Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confiemos en él yo llevo varios años de cristiana y hoy ayer me di cuenta que no estaba confiando en Dios confío más en mi entendimiento confío más en mis decisiones que tomo sin tomar en cuenta a veces muchas veces las de los demás qué maravilloso es que Dios ayer me dio la oportunidad de verlo y si quieren les voy a dejar qué estrategia me dio para para darle lugar a Dios a que sea él que nos ayude a decidir qué camino tomar y qué decisión tomar en distintas cosas y permitir a los demás la libertad que tienen de decidir hacer o no hacer algo así sea tu hijo tu esposo quien sea debemos de estar en un acuerdo en el Señor para lograrlo y de esta manera mostrar que sí confiamos en Dios no es fácil pero poco a poco Dios nos enseña y esto es lo más hermoso cuando nosotros ya confiamos en Dios dice echará raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes dice qué maravilloso ya si estaremos bien arraigados en nuestro Dios y ninguna tormenta nos va a apartar de él así como como el sabio que hizo su casa sobre la roca qué hermoso y luego dice Pablo es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo y entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que viene de Dios eso es una revelación preciosa porque quien no quiere que su familia que sus amigos o tú mismo conocer el amor de Dios pero muchas veces nuestras conductas le interrumpen y no lo conocemos en plenitud pero poco a poco el amor de Dios es tan bello que nos va ayudando a quitar todo lo que estorbe para conocer esa profundidad del amor de Dios y luego dice que vivamos con plenitud la vida dice estemos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios Jesús Jesús nos dijo que nosotros podríamos hacer grandes cosas si tuviéramos fe pero la fe también es confianza no solo es creer lo que no vemos y lo que esperamos sino también es confiar en que Dios ha dicho y Dios hará y de verdad que falta nos hace confiar en Dios lo digo por mi experiencia y con vergüenza ya lloré por eso pero le estoy agradecida a mi Dios porque yo me voy a empeñar en quitar todo lo que estorbe para poder confiar en Él y llegar a esa plenitud y a ese poder nosotros tenemos el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es también nuestro poder podemos hacer grandes obras a través de Él siempre y cuando la plenitud de Cristo se forme en nosotros gracias a que nos dejamos tratar y trabajar por medio del Espíritu Santo con nuestro amado Señor y Dios que quiere que nosotros seamos completos completos en Cristo espero que este mensaje te haga reflexionar dice para terminar que maravilloso ahora que toda la gloria sea para Dios y como no dice quien quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros en nosotros gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre amén y amén y yo amo esta palabra estoy enamorada de la palabra de mi Dios que todo nos lo dice claramente Él puede lograr mucho más allá de lo que pudiéramos pedir imaginar pero en serio aunque hayan pasado algunos años créeme que Dios está formando en ti a su Hijo Cristo para que vivas toda la plenitud de la vida que Cristo Jesús nos vino a dar dice yo vine a darles vida y vida en abundancia dejemos que el Señor trabaje en nosotros para que esa plenitud de la vida y el poder de Dios habita en nosotros hoy te lo digo con mucho gozo porque el Señor me ha mostrado algunos grandes defectos y algunos grandes patrones y conductas que me están estorbando pero si tú anhelas de todo corazón ese crecimiento en el Señor esa fe para sanar enfermos para quitar yugo de opresión para que tu familia se convierta a Cristo para que tú seas esa mujer virtuosa ese hombre virtuoso créeme que el anhelarlo es suficiente y Dios va a hacer la obra en ti pero a veces pensamos que va a ser inmediato pero el Señor es tan precioso y tan perfecto que te va puliendo poco a poco como aquel escultor que hace una estatua bellísima de obra primorosa así es el Señor hace en nosotros obra primorosa y este hermoso devocional ya se extendió un poquito pero yo estoy segura que el gozo de Dios estará en ti cuando tú puedas comprender cuánto Él te ama y no te ha dejado y nunca te dejará y si tú eres un hombre un hombre que ha querido hacer las cosas bien y que se siente lleno de defectos una mujer que ha querido ser esa mujer virtuosa pero que se sabe llena de defectos y que siempre está tropezando con las mismas cosas ten por seguro que si tú le dices Dios obra en mí Él lo va a hacer y Él se va a encargar de eso y no te va a dejar nunca te abandonará esa es una promesa y yo la estoy viviendo en mi propia vida y alrededor de mis seres amados que Dios me ha dado una familia y que yo la quiero ver a los pies de Cristo Jesús y mientras más la plenitud de Cristo esté en nosotros más lo van a poder ver a Él así es que te invito a que hoy reflexiones en esta palabra y le digas Señor Señor yo quiero yo quiero tu plenitud bien demos gracias al Señor tú y gracias al Señor por tu vida y si llegaste hasta aquí te lo agradezco recuerda yo soy Mónica del canal la vida perfecta de una cristiana perfecta imperfecta y bueno pues te pido que le des like y compartas para que este mensaje llegue a los corazones de muchas personas que tanto lo necesitan y por favor lee la carta a los Efesios porque te vas a llenar más y más de tu Dios nos vemos ¡Adiós!